La autoridad de Suco Comoro establece un regulamiento de la Comunidad de Sira para la limpieza semanal y a la hora sexta feira. La autoridad de Suco Comoro establece un regulamiento de la Comunidad de Suco Comoro para la limpieza semanal y a la hora sexta feira. La autoridad de Suco Comoro establece un regulamiento de la Comunidad de Suco Comoro para la limpieza semanal y a la hora sexta feira. Elísio de Silva Marçal apela para la Comunidad de Suco Comoro. La autoridad de Suco Comoro establece un regulamiento de la Comunidad de Suco Comoro la autoridad de Suco Comoro establece un regulamiento de la Comunidad de Suco Comoro Estamos fuera para el barrio, pero no hay que ver el barrio. Residente Golgota, Francisco da Costa. Avaliacatac, menos liceira y hafate en público, contribuye a eso en la clicar y havaleta en el hafate en público, Siracelo. Avaliacatac, Francisco da Costa. Avaliacatac, Francisco da Costa. Avaliacatac, Francisco da Costa.